Aquí vengo amigo mío Aquí vengo amigo mío Aquí vengo amigo mío Conceño camine bien, conceño camine bien Que se puede resbalar En el patio del llanero, en el patio del llanero Hay que saber caminar Voy a decirle bien claro, voy a decirle bien claro Para que priven la pena Mis terrenos son distintos, mis terrenos son distintos a sus playones de arena Llanero de llano adentro, llanero de llano adentro no me venga de este lado Yo no me resbalo nunca, óyeme Juan por eso soy Juan del Plao En ese pícaro mundo, en ese pícaro mundo no soy costeña por lujo Cuando me aprietan aguanto, óyeme Juan y cuando no aguanto puco Coseño de costa firme, coseño de costa firme Que usted no se ha visto cerca, que usted no se ha visto cerca en los cuernos de un cerrín Venga esta tierra llanera, venga esta tierra llanera si es verdad que guapetó Para que sogue en carrera, para que sogue en carrera a un bravío sin marrón Venga usted para que vea, venga usted para que vea de frente o de torlayo Cómo se juega la vida, cómo se juega la vida desde el lobo de un caballo Cómo costeño y marino, cómo costeño y marino, oiga mi contestación Yo he desafiado el peligro, óyeme Juan desde el puesto del timón No sé lidiar con ganado, no sé lidiar con ganado Reconozco esta verdad, pero en el mar he bregado Óyeme Juan con curiosas de empezar He subido a dar señales, he subido a dar señales Bajo la tormenta fuerte Dice del palo mayor, óyeme amigo yo he desafiado a la muerte Basta con lo dicho amigo, basta con lo dicho amigo Lo de nosotros no es cuento Pero sepa que yo soy, pero sepa que yo soy llanero y siempre con fe Gracias amigo llanero, gracias amigo llanero Yo no estaba equivocado Pero sepa usted también, pero sepa usted también Que soy costeño y parado